Lo que estamos viendo no son imágenes de una nueva película, sino la proyección de un mundo alterno llamado Second Life. Una suerte de planeta virtual donde usted puede comenzar de cero y vivir la vida que siempre imaginó desde su computadora. Solo tiene que convertirse en usuario o avatar y así acceder a un mundo nuevo con alternativas de entretenimiento, negocios, educación y cultura, navegando y conviviendo con gente de todo el mundo en esta realidad virtual. Estamos en un programa de computadora. Está tan difícil de creer. El Second Life o Segunda Vida es un universo alterno creado en el año 2003 para socializar, pero con el paso de los años, su evolución apunta a la interacción entre culturas. Así son cada vez más los países presentes en este mundo virtual, de tal forma que el usuario puede viajar sin problemas desde Colombia hasta París con solo un clic. Una suerte de teletransportación lo llevará donde desee. No solamente cumple una función social, sino también educativa. Hay instituciones, universidades o institutos tecnológicos que hacen experimentos o simulaciones de este tipo, que testean productos que crean virtualmente y los ofrecen a los usuarios para saber cuánto ese producto tendría una acogida. Hasta el momento son más de 20 millones los usuarios o avatares que están presentes en Second Life. Así tenemos a marcas como Armani o Mercedes-Benz presentes con sus tiendas y eventos, además de islas, playas y escenarios diversos. La modernidad de Second Life hace que cada vez sea más sencillo conducirse en este mundo virtual, por lo que no se necesitan conocimientos de programación para tener una vida placentera y asistir a discotecas, desfiles, conciertos, así como a conferencias y seminarios dictados por prestigiosas universidades. En Perú, el grupo Avatar de la Universidad Católica recibe alumnos y realiza eventos varios en el Second Life y cada vez tienen más seguidores. En Second Life se realizan desde clases en pregrado, como algunos proyectos iniciales de la Facultad de Arte. También se han realizado en ingeniería algunas simulaciones con un edificio inteligente, también se dan eventos. El año pasado tuvimos también un seminario sobre Second Life, que se realizó en el mismo Second Life. Para asistir a los seminarios o cursos de idiomas, los alumnos deben tener sus cuentas en Second Life e inscribirse como lo harían en la vida real. Al final, las evaluaciones y experiencias de aprendizaje virtual le serán reconocidas en las calificaciones de su vida universitaria real. Para ser parte de Second Life, solo hay que registrarse y tener una cuenta como en las otras redes sociales. La diferencia es que aquí tendrá una apariencia física diferente a la real y hasta otro nombre. Para tener la libertad de volar y viajar por donde quiera no tiene que pagar, pero si quiere acceder a otro estatus de vida, tendrá que cambiar sus dólares de la vida real por los Linden, la moneda de Second Life, y así adquirir propiedades y lo que usted desee. Y es que Second Life se ha convertido en una excelente vitrina, por eso hace unos años el grupo U2 no dudó en presentar un concierto en Second Life. Un alucinante mundo en 3D, muy parecido a lo que proyectó la película de Matrix en los 90, historia que presentaba un mundo virtual dirigido por un mundo real a través de las computadoras. Es la proyección mental de tu ser digital. Parece que el tiempo de tener una doble vida ha llegado, al menos para este mundo virtual llamado Second Life, un programa de computadora que supera la ficción y parece que se pondrá cada vez mucho más alucinante.